Este lunes en la sección de salud y bienestar vamos a platicar sobre la donación de órganos, lo que conlleva esto, los beneficios para toda la sociedad y también este acto altruista del cual todos deberíamos de formar parte. Por ello, el día de hoy nos acompaña el doctor Joel Alberto Ruggerio Trujillo, coordinador estatal de donación de órganos del Centro Estatal de Transplantes de la Secretaría de Salud. ¿Cómo está doctor? Bienvenido. Hola, muy buenos días. Pues muy agradecido de tener este espacio para dar este mensaje de amor y de pues ayuda al prójimo que más lo necesite. Platíquenos un poco acerca de cómo estamos en números en el estado de Chiapas sobre la donación de órganos. ¿Verdaderamente es un acto de amor, un acto de conciencia que tenemos los chiapanecos? Es correcto. Hay que diferenciar los dos tipos de donaciones que se realizan en el estado y en todo el mundo. La donación en vida y la donación cadavérica. En el estado tenemos más de 800 personas que son pacientes que se encuentran en las diferentes listas de espera por un órgano en el país. De ellas, pues algunas están inscritas en los programas de trasplante del estado que están en la ciudad de Tapachula y en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. En este caso, las donaciones en vida, pues ocupan el 70% de las que se realizan y solamente del 25 al 30% son las donaciones cadavéricas. Este es un indicador que se repite en todo el mundo, no solamente en el estado y en México, pero los esfuerzos del Plan de Reactivación Nacional y los esfuerzos de la Organización Mundial de la Salud en conjunto con la Organización Nacional de Transplantes de España, pues han visualizado, proyectado que en el futuro podamos obtener prácticamente el 80% de los injertos de origen cadavérico. Es decir, de aquellas personas que fallecen por alguna causa traumática o alguna situación médica y que en lugar de que se disponga a su cuerpo a ser enterrado o a ser cremado, pues puedan seguir viviendo a través de este acto de amor a través de la donación. Entonces, en estos casos estamos reforzando todos los hospitales de la Secretaría de Salud para que sean hospitales donantes. Actualmente, pues ya tenemos cuatro hospitales acreditados, dentro de los cuales ya se hizo la primera donación cadavérica en el estado, en un hospital de segundo nivel, lo cual nos llena de orgullo porque esto nos indica después de la pandemia que pues estamos teniendo éxito en el Plan de Reactivación. En cuanto a las donaciones en vida, ¿cuáles son los órganos que más solicitud tienen hoy en día? En la lista de espera nacional tenemos como primer lugar al riñón, en segundo lugar la córnea, en tercer lugar y cuarto lugar tenemos al hígado y al corazón y posteriormente pulmón y páncreas que van oscilando conforme pasan los trimestres. Sin embargo, en vida, la Ley General de Salud y los Estatutos Médicos nos dicen que podemos donar un órgano que sea par o que por su fisiología se pueda extraer un fragmento de este sin afectar la vida del donante que se encuentra todavía con un rango de salud bastante aceptable. Entonces, el riñón es el que más frecuentemente se da y dentro de ese sector es la madre, quien en 7 o 8 de cada 10 casos es quien decide darle esa oportunidad de vida a su hijo y después de ella los que son compatibles de acuerdo a los estudios médicos, el papá y los hermanos. Si yo desafortunadamente quiero estipular antes de mi muerte, que quiero ser donadora de órganos, ¿cómo puedo hacer este proceso? ¿Hay algún documento que tenga que llenar o simplemente le tengo que decir a mi familia para que ellos tomen la decisión? Es correcto. Existe la donación que se denomina tácita y la denominada donación expresa. De lo que estamos hablando en estos momentos es aquella en la cual uno expresa su voluntad de diversas maneras, ya sea platicándolo con la familia, que eso para fines de recomendación se tiene que hacer en todos los casos, porque solamente el familiar responsable cuando una persona fallece es la única autorizada para poder firmar la autorización de la extracción para donación. Pero también existen algunos instrumentos que en México y en algunas partes del mundo donde la legislación no permite el automatismo en las donaciones, que son las tarjetas de donación donde uno que la porta y que la tiene llenada con su nombre expresa de manera escrita la voluntad que en vida decidió tener para cuando en alguna circunstancia pues no pueda seguir viviendo, sus órganos puedan seguir viviendo a través de la donación. Pero también existen instrumentos como la licencia de conducir, donde se ve plasmado también la voluntad de poder ser o también de no ser donador en algún caso, donde ya se podría tomar como un referente para que el coordinador que está trabajando en cada uno de los hospitales pueda manifestarle a la familia y enlazar esa voluntad para darle ese beneficio al paciente que ya no puede decidir. Entonces, son instrumentos válidos para poder sensibilizar a la familia y que a nosotros como coordinadores nos sirve mucho, pero siempre y en todo momento es el familiar que se denomina como disponente secundario quien va a autorizar. Nadie toma los órganos sin permiso alguno ni otra disposición legal que no sea autorizada. Doctor, ¿cuánto tiempo tiene que esperar o alrededor un paciente que necesita un órgano nuevo para poder obtenerlo y tener una mejor calidad de vida? Correcto. El promedio de tiempo de espera es muy variable dentro de los diferentes establecimientos de salud, porque cabe recalcar, cada establecimiento que tiene su licencia para trasplantes tiene una lista interna de espera que se suma a la lista nacional. Entonces, si de manera regional podemos tener una donación, la prioridad se da de manera regional y la lista de espera pues es un poco más corta. Por ejemplo, vamos a dar dos ejemplos a nivel nacional. En el Instituto del Centro Médico Nacional Siglo XXI, el tiempo de espera se está estipulando más o menos como de un año para un riñón. Y en el tiempo de espera, traspolado a provincia, aquí en el estado, por ejemplo, más o menos va oscilando de 1.5 a 3 años en la lista de espera. Todo depende también de las circunstancias epidemiológicas. Porque como bien sabemos, los programas de trasplante se pararon durante la pandemia de COVID por la ocupación de las terapias intensivas. Entonces, el plan de reactivación está enfocado en disminuir los tiempos de espera y en aumentar las donaciones cadavéricas para aquellos pacientes que están en lista de espera y más aquellos que pues tienen riesgo de perder la vida. Para finalizar, ¿cuál sería la invitación para todas las personas para que hagan este acto altruista tanto en vida, si está en sus posibilidades, como después de la muerte? Invitar a pensar sobre el tema. Porque la decisión viene en vida y viene reflejada a través de una circunstancia que es el fallecimiento de una persona o de un familiar querido. Poniéndonos en el lugar de aquellas personas que día a día luchan por preservar la vida en una terapia sustitutiva, que tienen que llegar 3 a 4 veces en el hospital y que por el auge de las enfermedades crónicas, en algún momento podemos ser nosotros o un familiar muy querido. Y es preferible salvar la vida a toda costa, a pesar de que el paciente ya ha fallecido, a través de que parte de él siga viviendo en otro cuerpo y que pueda ayudar a lograr sus metas y a cumplir su destino a las personas que más lo necesitan. Gracias, doctor, por haber estado esta mañana con nosotros. Bueno, pues ahí tienen la información para que la tomen en cuenta, pero sobre todo hacer esta reflexión sobre la vida y también lo altruistas que podemos ser con nuestro alrededor. Vamos a un corte, ya volvemos.